¿Va o no va? Bueno, sí, ya tenemos incluso fechas de la entrega de un espacio donde funcionaría la Casa Refugio para las víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia, y la Gerencia de Desarrollo Social es la que se va a hacer cargo. Entonces el día de mañana a las 4 de la tarde tenemos entendido de que ya se va a hacer la entrega de este espacio y esperamos pues de que realmente ya se siga el mismo ejemplo las otras instancias provinciales y distritales que tienen que existir por mandato de la ley. Ahora, el tema acá también va a ser muy importante, el presupuesto para el mantenimiento. ¿Hay ese compromiso, doctora? Tiene que haber desde el momento que ya se instala esta Casa Refugio, tiene que haber el presupuesto. Y estando ya dentro de las funciones de una gerencia en específico, ya se supone que va a haber esta asignación. Pero se supone que todos esos instrumentos se les ha entregado, porque no se puede hacer también tener la Casa Refugio y después ahí se queda huérfana. No, 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 no. Por eso es quien va a estar a cargo de esta Casa Refugio es la Gerencia del Desarrollo Social. Y desde esta gerencia se va a tener que ver su implementación y sobre todo su funcionamiento. Es un paso muy importante, ¿no? Más aún que se suma diariamente el atentado contra la mujer. Exacto. Yo creo que es un paso importante porque ya existía la norma que obligaba a que los gobiernos regionales y también los gobiernos provinciales y distritales tengan que hacer los esfuerzos para generar estas instancias de que no se puedan cumplir, pero que no se han hecho. Y de tantos años tiene la norma, pero no se ha cumplido. Ahora creo que es un buen paso que está dando la gobernación regional aquí en Ancash. Y esperamos de que no sea solamente declarativa, ¿no? Sino al contrario, sea muy ejecutiva y se ponga en funcionamiento lo más pronto.